En Zumba se manejan diferentes ritmos latinos, merengue, salsa, reggaeton, dance hall, soca, entre otros que hay en el cono sur, en Estados Unidos y en Europa, África. Todos los ritmos se tratan de implementar de acuerdo al método que se desarrolla. Los movimientos de Zumba los manejamos desde la parte de los pies hasta la parte de la cabeza, manejamos todo el cuerpo. La coordinación juega un papel importante, no es necesario al principio, pero sí es importante. Para medida que vamos entrando en el ambiente de Zumba, en el ambiente de la clase, la gente va soltándose a la coordinación y full la coordinación. Zumba es una forma muy divertida, bailando sin darte cuenta, haces ejercicio, te distraes y no te das cuenta que estás haciendo ejercicio de una forma increíble. Bueno, la diferencia o la característica fundamental de Zumba Fitness es que en todo momento vas a estar disfrutando la música, y vas a pasar una clase muy divertida y alegre. Bueno, una clase de Zumba Fitness se disfruta simplemente escuchando la música y sintiendo la música como tal. Una clase de Zumba tiene varias fases. La primera parte es un calentamiento, hay una parte que hacemos activación cardiovascular, viene la parte fitness, que es una activación específica muscular, y luego viene toda la parte de baile específico, vienen diferentes ritmos, todo se hace con la música desde el inicio hasta el final de la clase. Al final de la clase se hace una vuelta a la calma para que nuestro sistema cardiospiratorio y muscular quede en óptimas condiciones después del ejercicio. Normalmente en la clase de Zumba la sesión dura una hora más o menos 45 minutos, en donde va una parte de 10 minutos de calentamiento y 10 minutos finales de vuelta a la calma. Pues digamos que en Zumba se manejan cuatro ritmos básicos principales, que son merengue, salsa, reggaetón y cumbia, pero pues en fundamental se bailan ritmos nacionales e internacionales. Desde que practico Zumba todo ha cambiado, mucha alegría, energía, tanto con tus alumnos, esa transmisión de energía, tu cuerpo, todo cambia. Zumba certifica a nivel internacional, va al país o a la región correspondiente, Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Cartagena, depende del grupo de instructores que hayan, certifican ese grupo de instructores y Zumba les da todo el material para que ellos puedan implementar todos los métodos en las zonas, en las regiones que ellos desean. Amigos de Loca Paseo, los invito a que sigan practicando Zumba, que vengan y participen en Latin Explode, Bogotá, 317-551-9545, 310-348-3419, gracias.